Hola, ¿cómo están? Y hoy les voy a compartir mi experiencia comprando en esta tienda que se llama Howe. ¡Qué barato! Aquí en Panamá, en el que solo conseguí dos cosas y de color negro, de mi tamaño, que me haya gustado. Bien, aquí comienza el recorrido por la tienda, grabé así como un poquito. Y la verdad, no es una tienda ordenada como tal, o sea, está como que vestidos, vestidos, zapatos, zapatos. Y como podemos ver, hay blusas, con suéter, con chaquetas, con tops. No conseguí algo como que muy a mi tamaño, observen que hay carteritas, wallets, zapatos, pero las tallas que había eran muy grandes. Y lo que les iba a comentar es que tienen tallas como muy pequeñas y muy grandes. Las intermedias son bastante difíciles de conseguir, pero sí es ropa importada, de diferentes estilos, la verdad. Como podemos ver, miren que está cuadro, flores, como vestidos de noche. Si tú tienes una talla no tan específica, como por ejemplo talla pequeña, talla grande, creo que es un buen sitio para conseguir una ropa exclusiva. Porque vi que no había, no vi prendas repetidas, ¿no? Ahí arriba están los zapatos, pero otra vez son tallas grandes y yo tengo la talla pequeña. Había una parte como para invierno, ropa deportiva y botas. De verdad fue una experiencia bastante diferente entrar aquí, porque es un almacén que tiene ropa importada. Les digo, hay piezas exclusivas, la verdad que a buen precio, 3, 4 dólares. Tal vez los pantalones que sí, 10 dólares. Pero de resto lo sentí bastante accesible, me podemos ver ahí, hay vestidos largos para personas bastante altas. Y bueno, aquí ya me probé y les pude grabar un poquito para que miren cómo me quedaba. Y bueno, realmente lo que me gustó y lo que me quedó fueron estas dos piezas aquí que agarró un pantalón y no me entró. Porque era una talla pequeña y fíjense que se veía grande en el gancho. Y aquí estaba esta otra que era como camel, como piel de durazno, que me gustó mucho. Aquí estaba esta de Kardashian, pero yo creo que era imitación, no sé. Era talla L y me quedó grande. Y la primera fue esta, una tela que se rugó bastante que hay que planchar. Es tela, tela que excede un poquito, ¿ven? Esta es la talla y esta es la marca y la talla. Talla 2, dice. Pero lo siento como una S. Bueno, por supuesto que hay que plancharla. Lo que me gustó de ella es que es como campana en las mangas, que es como tres cuartos, ¿ven? Y es bastante holgada, así como para cuando no queremos nada ajustado, me pareció ideal. ¿Qué les parece esta? Aquí te ponen un precio y esta costó solo 4.99. La siguiente también es negra, pero esta tela es como más suavecita y también es estrella, o sea que excede. Y esta, sí, es talla S, costó 3.99. Es bastante similar, pero no igual. Vean que tiene este corte aquí en B bien bonito y hace este, como este arruchadito en los pechos para que se vean. Se vea como que tienes un poquito más. Y también es tres cuartos. Es un poquito acampanada de aquí para abajo, ¿ven? Cosas que si tienes el abdomen abultado, pues siento que puede ser favorable para disimular. Nuestra barriga. Y así como se ve. Esta la siento más calurosa que esta. Pero me encanta que está suavecita y que de repente esta parte hace que uno tenga un poquitico más de cintura. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Han comprado bien un hockey barato? Porque para mí era la primera vez. Fue un poco peculiar porque la compra me la dieron así. Como que tome. Aquí está su compra. Y bueno, aquí está la factura. No gasté tanto, puede ser en dos brusas. Y agarré la tarjeta para ver en dónde están ubicados. Yo ya los había visto, pero francamente vi tallas muy grandes, muy pequeñas. Así que fue lo único que encontré de mi tamaño que me haya gustado. Los voy a ver en los comentarios si ustedes han probado productos de esta tienda. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!